Seguimos en el bar Y seguimos tomando vermouth Está viendo pica Hola En el vídeo de hoy voy a decirle a Belén 6 cosas del cambio climático 3 van a ser verdad y 3 van a ser mentira Aquí nuestra amiga tiene que identificar cual es cual Yo creo que les voy a identificar porque al final hemos grabado un guayón de cosas del cambio climático y ya sabéis, me has perdo ya Soy como una abuela intentando enganchar el bluetooth ahora mismo Sé más o menos lo que es, pero como que no Os animamos a que lo hagáis en casa Las normas Si yo acierto, tiene que beber Y si yo no acierto, tengo que beber Puede ser con té, que nadie se agobie Que es más divertido La primera La fuente de energía más contaminante es la quema de combustibles fósiles La fuente de energía Sí, ¿no? Es que es algo O lo venden muy bien con el marketing Porque yo, sí, ¿no? Es el carbón Y eso no es un combustible fósil No se considera igual Déjame mirarlo No, no El carbón es fósil Pero se considera diferente eso con la base de energía No es fósil No es fósil Según la Agencia Internacional de Energía son distintas No sé yo cuestionar a la Agencia Internacional de Energía Empezamos bien Creo que alguien va a tener que beber Que no Mira Los del Valde en frente están flipando Coal, gas, oil Oil se pone distinto Vale, tendría que haber dicho Oil No lo has dicho Bueno, pues bebemos las dos No lo podemos volver a hacer No Intenta colarla y no la despe Lela Vale, la siguiente no me la juegas No, no me la juegas La última vez Que teníamos estos niveles De dióxido de carbono en la atmósfera No existía Lomo Sapiens Uy, pues eso me suena a un vídeo Venga, va, sí Pues no Joder, me cago en la puta Los niveles de carbono que tenemos actuales Se datan desde antes de que Lomo Sapiens hubiera evolucionado Y se considera que justo un paso antes A la anterior especie de Lomo Sapiens Era cuando teníamos los niveles Que era cuando había tiburones gigantes con un mogollón de dientes Elefantes enormes Y la temperatura global de la superficie Era 11 grados mayor de lo que tenemos actualmente Y estamos igual de dióxido de carbono Pero hemos, o sea, con un grado más O sea, lo veis, ¿no? Lo veis Nada, no, no No tiene sentido Y luego me preguntan que por qué bebo Siguiente El término huella de carbono Lo inventó Una empresa de combustibles bosques Están los tres de un vídeo Sé que es una de gasolina BP Next Para mantener la temperatura global de la Tierra A menos de 2 grados de aumento Es decir, para evitar que aumente más de 2 grados La principal solución que hay hoy en día Es que todo cambia a renovables No Si me preguntas cuáles no tengo ni puta idea No, es verdad, no, lo has dicho bien Voy a hablar Uy, también se está quedando sin combustible ¿Dejar de comer carne? No Era mi segunda opción Si llegamos a aumentar 2 grados de temperatura El aeropuerto del Prat se inunda Sí, ¿no? Sí Joder, vas a salir de aquí a gata, Sala, venga Esto demuestra que Climabar funciona Aprendes Los bosques tropicales absorben más CO2 que los manglares No No Muy bien Es como un examen de Climabar Venga, que estoy errada Solo quedan un 10% de animales mamíferos salvajes ¿Un 10? Sí, solo un 10% de animales mamíferos salvajes Entonces voy a decir que sí, no, no sé No, porque has visto mamíferos Entonces ¿Y tú que tienes un gato no es un mamífero? No, pero una serpiente no y hay gente que tiene camaleones No, no lo sé, joder No lo sé Voy a ver La cosa es que hay más animales que utilizamos para comer que cebras, ballenas ¿Hay más animales enterrados que en libertad? Sí Ay, qué peo Bueno, las personas ya depende si las consideras en libertad o no Esperamos que os haya gustado el trivial de Climabar y que juguéis en vuestras casas Yo, la verdad es que, a ver, dentro de tal te he vapuleado un poco No te esperabas que yo me acordara de tanta Pero no te he hecho acordada de tanta También he sido buena Podría haber buscado más cosas Pero no lo he hecho No pasa nada Buena, pero vaga Buena Esperamos que os haya gustado Dejadnos en comentarios si conocíais la respuesta Y si no, cuál os ha sorprendido más Si jugáis en casa, por favor, y subís stories Me etiquetáis, no os mencionáis Lo ponéis por aquí Vamos a generar algún tipo de clima juego interactivo con YouTube Sí Suscribiros al canal de YouTube Dadle like si os ha gustado Y hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente